En 1991, en la primera entrega de Fatal Fury, vemos por primera vez a Terry Boba. En 1992, nace la saga de juegos Beat'n'Up Rushing Beat. En la cubierta del juego podemos ver en el centro a los personajes principales, Norton y Bill. Creo que la mayoría de personas que están viendo este video notarán la similitud que tiene Bill con Bison. Y viendo más tiempo este diseño, yo compararía el otro personaje con Terry. Y así la carátula contiene a dos grandes personajes de las dos sagas más famosas de juegos de pelea. Nada mal para comenzar. Pero es seguro a algunos no les ha de convencer esta comparación. Bien, en el box art de la secuela tenemos esto. A mí me confunde esta portada. Yo creo que aquí vemos a Bill y a Norton unidos en el centro. Pero más que eso parece una versión fatal de Terry Boba. Y si eso no es suficiente, en la última entrega de esta trilogía, se introduce un personaje que, en términos prácticos, es una versión femenina de Terry. Esas son las similitudes de los personajes de este juego con Terry. Por otro lado, Norton tiene este loop solo en la primera entrega. En la segunda entrega cambia su atuendo y sus colores. Luego lo hace Terry. Y estos no son los únicos ejemplos del mundo de los juegos. En el Beat'n'Up DD Crew tenemos a FF, que en el arte del juego sale con estos colores. Pero dentro del juego cambia sus colores. Y para terminar, todos conocemos el videoclip Beat'n'Up DD de Michael Jackson. En el video, él aparece con su icónica chaqueta roja. Ahora miren esto. Cuando me di cuenta de esto, me dije por qué este cambio de ropa y por qué estos colores. En conclusión, la ropa de Terry se parece a la de Norton. Y más en la tercera entrega de la saga. Solo señalaría esa extraña práctica de cambio de ropa y color, que hasta ahora no he podido descifrar por qué sucede de forma inevitable y espontánea. Si alguien tiene alguna teoría, coméntela. Y no olviden calificar, compartir, suscribirse, agregarme a sus redes sociales y ver estas recomendaciones. Para que sigamos en el búnker de Klarband.